¿Qué tal mi gente? Nos mienten en toda nuestra cara, ¿vale? Os voy a explicar porque ya llevo bastantes años comentando el reality, sé cómo funciona esto y nos mienten en nuestra cara, o sea, ha sido vergonzoso lo que han hecho en Gran Hermano Bipocho, una expulsión de la cual no vemos imágenes, vais a ver cómo flipa a la escanilla, imaginamos que se puso muy terco, se puso quizá gritando y muy violento, no sabemos si llegó a golpear o no, a alguien, pero Gustavo dice, bueno, yo que me he metido para separar, claro, a él lo echan por mueble, a la escanilla por excusa y a Vilén lo dejamos dentro que es el que la lía, ¿no? Y claro, al echar a la escanilla saben que Laura Bozo, Carmen Alcaide van a reventar, para mí esto es una estrategia de Gran Hermano Bipocho, ¿para qué? Para, digamos, agilizar un poquito el trámite, que están deseando de que termine el reality, que no les está dando las audiencias y quieren agilizar un poquito, ¿por qué? ¿Por qué por primera vez en la historia no nos ponen imágenes de la expulsión? ¿Qué ha sucedido? Sí, lo han contado, pero ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no nos ponen las imágenes y podemos valorar? O sea, son imágenes tan hirientes que no podemos ver, con todo lo que hemos visto en Gran Hermano, Anónimos y Bipo en todos estos años, que no podamos ver una pequeña trifulca entre ellos, en un horario de adultos, o sea, sinceramente, a mí creo que nos mienten, o sea, a todos nosotros, los espectadores. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Voy a compartir pantalla y vamos a ver qué ha sucedido con ello, porque yo creo que se quieren burlar de nosotros. Bueno, como sabéis, lo tengo que dejar un poco así para no tener problemas, porque voy a hacer un vídeo bastante largo. Eso sí, bastante largo, pero conciso a la vez, hablando sobre los motivos de la expulsión disciplinaria de Alex Canilla y Gustavo. Decirlo que solamente con la reacción de Gustavo, solamente con la reacción de Gustavo, cuando le dice que es expulsado, ya entiendo que es una estrategia de Gran Hermano Bipo como para decir, bueno, como él también estaba ahí metido en medio, salvamos a Viles y nos quitamos de encima a Alex Canilla y a Gustavo y agilizamos un poquito más, porque claro, esto tiene que acabar ya. Tiene que acabar ya, porque quedan muchísimos concursantes. Como esto sigue así, vamos a llegar a la Juva y todavía no ha acabado el reality y estamos en horas bajas. No tienen grandes audiencias, con lo cual están deseando de acabar, hacer un gran casting y creo que habrá un GH2 en enero. Pero bueno, eso está por ver. Vamos a ver qué ha sucedido. Los motivos de la expulsión de Alex y Gustavo. ¿Para para todo el mundo si nadie va a comer? ¿Ustedes si van a comer? No, no ha preparado para todo el mundo, ha hecho un poquito. ¿Casa? Aquí empieza un poco la discusión, ¿vale? La discusión empieza un poquito por el tema de la comida, el tema de los grupos, ¿vale? Tema comida, tema grupo, es que ustedes, que nosotros, tal cual. No podemos coger la nevera, hace lo que nos hagan los cojones, ¿no? Es mi pregunta. No te oigo. O sea, yo puedo coger, si me apetece ahora, luego un tomate y me lo como y ya está. Pues lo que está haciendo él y nadie dice nada, obvio. Totalmente de acuerdo. Laura dice, bueno, si Avilés está ahora cogiendo comida sin consultar a todos y no es para el grupo y es para él, para hacerse una tortilla. Yo no sé qué se iba a hacer. Obvio que todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Ahí estoy con Laura Boz. A mí lo ha preguntado, lo ha preguntado a mí, lo ha preguntado a él, y yo he dicho que sí, a él también. Ellos no han dicho que sí. O sea, nosotros no existimos. No, no lo sé, lo ha preguntado. Ahora voy a agarrar los huevos y voy a hacer lo que se me dé la gana. Os he dicho que no es necesario hacer una polémica para nada. Perfecto. Como tú estás diciendo que no es necesario hacer una polémica, voy a agarrar ahorita una caja de huevos y la voy a tirar al jardín. Eso es distinto. Aquí Laura Boz se va un poquito. Una cosa es para comer y otra cosa es para tirarla, ¿no? ¿Qué te parece? Hace como quiera. Hace como quiera. Bueno, no quiere polémicas y Michael dice, haz lo que quiera, no voy a discutir. A partir de ahora cada quien hace lo que le da la gana. No, pero cada persona tiene la suya reacción y lo va a hacer. ¿Cuál es el problema? A partir de hoy ya no hay reglas acá. Es que me da exactamente igual. El propio Gustavo le da la razón a Laura Boz, evidentemente. Yo estoy totalmente de acuerdo. En el momento que él hace eso, cualquiera puede hacer lo que quiera. Totalmente de acuerdo. Si es que el propio Gustavo es, creo que está siendo totalmente objetivo. A Gustavo le molesta que lo encasillen con un grupo cuando él también se lleva bien con Laura Boz. Él se lleva bien con Laura Boz. De hecho, que yo sepa, hasta hace muy poco se tenía mucho cariño. Ahora, a él le molesta que lo encasillen como que se están haciendo las víctimas 8 contra 4, no sé qué, no sé cuánto. Cuando a él en concreto, él nunca está intentando maquinar como los otros 4, las cosas como son. En fin, aquí le da la razón a Laura Boz. En el momento que Avilés coge lo que le da la gana, evidentemente, pues, todo el mundo puede hacer, por la misma regla de 3, puede hacer lo que le dé la gana. O la comida. No, pero desde que llegó hace eso. Es que se hace una compra con todo detalle para que no jodan toda la semana y... Esto no es, así no es. Todo el mundo le lama el culo. Porque si yo hubiera hecho lo que... Aquí Laura Boz está mal, vuelvo a insistir. Es una persona que o no mide sus palabras o... Mira que me cae bien, pero realmente pienso que no mide sus palabras, ¿vale? Está hablando en general. Evidentemente, cualquiera de los que están ahí sentados, escuchando lo que acaba de decir, se da por aludido. En este caso, Jessica Bueno se da por aludida, que sabéis que es una persona que huye de las discusiones. Pero, hombre, ya rebosa el vaso. Lo que le está haciendo, todos ustedes se hubieran protestado. ¡Horror! Laura Boz está robando comida. Laura, Laura, yo no le he hecho por culo a nadie. ¡Harte una tortilla! ¡Harte mañana la comida! ¡Harte la cena! Aquí Jessica Bueno le echa un poco en cara, que es la que cocina. ¡Háztelo tu mañana! ¡Venga, háztelo tu mañana! Como diciendo, que siempre te lo estoy haciendo. Todo para vosotros y lo único que recibo son críticas. Defiendes, ¿no? Defender, ¿no? Me estoy defendiendo a mí, que me acabas de llamar la meculo y no lo soy. Lo que pasa es que no voy a hablar... No vale, no vale, dice Laura. No, no estoy hablando de ti. Es que ha hablado en plural. Evidentemente. Y no es que esté defendiendo al otro. Es que él acaba de llamar la meculo. Tendrá que defenderse, ¿no? Se va a quedar callada. ¡Chorradas! A ver, a ver, a ver, a ver. Si apruebas que él se coma la comida y todo. Yo no estoy aprobando nada. ¿Lo has aprobado? No, no pruebo nada, pero es que no voy a discutir por discutir algo que es una tontería. Aquí a nadie se le niega que coja nada. ¿Tú quieres coger y hacerte una tortilla? Te la hace. Creo que Jessica lo ha dicho bastante claro, ¿no? A nadie se le niega nada. Tú quieres hacerte algo, te lo hace. No vas a recibir nada en contra, ¿no? Al menos por parte de Jessica, es lo que estás dando a entender. Yo no te estoy gritando. Y el propio Gustavo lo acaba de decir, ¿no? O sea, que por la misma regla de tres, cógete lo que te dé la gana, que no pasa nada. Estoy diciendo. Ya, pero es que es como... Y llega un momento que... ¡Prot! No me apetezco enfadarme con nadie. ¿Hay algún problema? Todos ustedes hacen lo que él dice, nada más. Bueno, no, alguien nuestro... No, lo que pasa es que no creo que merezca la pena enfadarse por eso. No hay problema. Cada quien ahora... La cocina es libre. La defensa es libre para que la gente... Jessica lo está dejando claro. La despensa es libre. La cocina es libre. Que cada cual haga lo que le dé la gana. Evidentemente, sabiendo que hay un grupo, una comuna. Y sabiendo las consecuencias de acabar con la comida antes de tiempo, ¿no? Lógicamente. Ojalá lo que quiera. Si no me da la gana de protestar, no protesto. Me meto esto por tanto mejor. Obvio, tú solo protestas y nosotros hacemos... Pues no, tampoco. Mira por dónde. Tampoco protesto cuando tú haces algo. Porque me trabajo mucho. Sí, claro. Sí. Guau, guau, guau. Cómo aplaude la gente a Jessica Bueno cuando dice esto, ¿eh? Obvio. Bueno, hay otro motivo por el cual nos engañe a gran hermano Bip. Y es que cuando estaba Gustavo en el confesionario, ahora lo vamos a ver, hacen cortes. Hacen cortes cuando él va a explicar qué es lo que él ha hecho. ¿Vale? O sea, para que os fijéis cómo nos mienten. Jessica se sintió claramente aludida con las palabras de Laura. Y a partir de ahí, la tensión entre los dos grupos fue creciendo hasta que la situación se les fue de las manos. Ellos han portado fatal en la época de Albert, en la época de Gilla. Han sido todos cooperando en cosas feas. Vale, se reúnen los cuatro el grupo naranjas que se le llama. Se reúnen los cuatro. Carmen Alcaide, Laura Bozo, Alex y Naomi. Y bueno, están enfadados por lo que estaban hablando, ¿no? Vale, lo que está diciendo Jessica lleva toda la razón. Laura Bozo está siempre así, es verdad. Me cae bien, pero tiene cosas que no me gustan, evidentemente, ¿no? Igual te dice que te adoro y eres la niña de aquí, de mi casa y no sé qué, no sé cuánto. Que igual al día siguiente te lanzo una pullita, ¿no? Es un poco la farsedad que no me gusta de Laura Bozo a veces, ¿no? Pero si no, los primeros que están ahí para comer, lo que está haciendo Abilé, son ellos. Era Jessica en esa escena de víctima. O sea, cuando a esta le dijo que no podía comer el pimentón y no puede decirle a él que no agarre los garbanzos. Si no son la meculo, dígame qué cosas son. Y luego dice, pero bien que comisteis ayer. Hombre, no te jode, gastas media cocina, no voy a comer. Y viste la reacción de Ilvelo, ¿no? Pero más ser humano... Bueno, si os fijáis, el grupo naranja, os guste más, os guste menos, se encierra la habitación, cierra la puerta, y discuten sus cosas y se desahogan entre ellos, ¿vale? Empiezan las quejas por parte de Gustavo. A él le molesta, ¿no? También se desahoga con sus compañeros en el otro sitio, en el salón, y bueno, dice que 4 contra 8, que eso así no es. Que 8 contra 4, que es mentira, que eso así no es. Que al menos por su parte, y aparte con lo que está hablando, son personas que van a su rollo, ¿no? Ceo, Susana, Jessica y Gustavo. Yo creo que van totalmente a su rollo. No van criticando, evidentemente, ahora sí, porque era un momento en el cual se tenían que desahogar y acababa de pasar un altercado, que Jessica está llorando, pero van a su rollo. Al menos estos 4 van a su rollo, ¿vale? Estoy hasta aquí de decir que son 4 contra 8, ¿eh? Jamás hemos dicho, vamos a... No, no, perdona. Vamos a... Perdona. Y ellos sí lo hacen, coño. Bueno, bueno, ya viene José Antonio Avilé, que es el que lía la zapatieta, y al final, de liarla toda, es el que se ha quedado dentro de la casa. Eso es lo que quiero que vean en la calle, porque estoy harto, porque estoy seguro que el victimismo de siempre es 4 contra 8, 4 contra 8, 4 contra 8. ¿Pero sabes lo que yo haría ahora? Que lo ha dicho Marta y lo he dicho yo a los dos. Pero no van a dejar a cero porque son buenos. No les hacía de comer, que les... Escúchame, que la mierda le llega al techo y la comida... Mira, para empezar, si os fijáis, José Antonio Avilé, primeramente, está gritando para que se enteren, ¿vale? Y segundo, puedo estar más o menos de acuerdo, bueno, que ellos limpien su habitación y que ellos se cocinen. Puedo estar de acuerdo con el argumento, pero está gritando, primeramente, para que se enteren, lo hace queriendo. Y como no se enteran y no va Naomi, ni Laura Bozzo, ni nadie a recriminarle nada, es él el que va a la habitación a liar la zapatieta. Es él el que comienza la discusión. Los haga comerse la comida cruda porque son tan inútiles que no saben ni freír un huevo. Lo peor que les ha podido pasar ese cuarto es tener la patada a Avilés. Sí, pero literal. Porque eran unos sosos, que eran unos sosos, pero ahora ya son sososos rabiosos. No, pero Jessica, me quedé helada. Era, ¡ting! otra persona. Sí. O tal vez sea esa persona y acá se hace la dama dulce. No, yo creo que es de que a Avilés le come tanto la olla que se ha desquiciado. Es que Avilés es el que está calentando al personal. Está la cholita que no tiene el clan Pantoja atrás. Y acá está la cholita sola. ¿No? Solo las tengo ustedes. Ah, bueno. Ahí va Jessica. Uh, la víctima. Pobrecita. Saquen cara que cocina. Pero que no cocine más. No, que te cocine cosas así. No, que te cocine cosas así. Bueno, aquí la que está llorando es Susana y Feula está calmando. A ver, yo creo que son personas que no les gustan las discusiones, que no les gusta el mal rollo. Pero esto sucede en la calle a lo mejor y Susana a lo mejor se enfada y se va porque le sienta mal o lo que sea. Pero claro, al estar entre cuatro padres tenemos que entender que, claro, te sientes como obligado y forzado a que tienes que seguir conviviendo con ellos, ¿no? Eso no es juzgar. Que te lo vas a cruzar. Eso es tratar mal a personas. Eso es tratar mal personas. Es diferente. Y así nunca lo he visto en mi vida. Así nunca lo he visto en mi vida. Yo, Jessica, si a partir de ahora cocinas para ellos, me he enfadado. Haz lo que quieras y lo que te salga del corazón. Una vez que estamos ahí... Bueno, Gustavo le... Bueno, le ponen un poco compromiso. Se va a enfadar si le sigues haciendo la comida para ellos. Tú hagas lo que tú quieras, pero... Pero yo me voy a enfadar. O sea, ahí Gustavo no está bien, evidentemente. Nos machacan y nos intentan destrozar, ¿vale? Yo a partir de ahora no quiero saber nada de ellos. A mí no me van a usar para ellos. ¿De qué te vale a ti, a ti, a ti cocinar y romperos todos los días para que luego nos... Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo. Lo que pasa es que saco la argumentación. Lo que pasa es que la ha dejado un poco entre las paredes y la pared, ¿no? Yo me voy a enfadar si le sigues haciendo la comida. Tampoco es eso, ¿no? Ya que es importante es que nosotros no nos tenemos que pelear. Exacto. Ojo que interviene José Antonio Avilés, el que lía la zapatista. Fijaros que Alex Canizia, sí, se está desahogando. Es el que menos está hablando, fijaros. Porque está viendo que las compañeras se están desahogando. Es el que menos está hablando. Está tumbado tranquilito y, como él bien dice luego en la expulsión, han venido a tocarme los bemoles o algo así, ¿no? Yo he entrado por esa puerta y he visto este, me he sentado. No, es que lo gratis... Porque sé que como lié la de Dios... O sea, te voy a nominar a mis amigos. Pero que yo entraba a esa habitación... O sea, es que pasa que como tú no has entrado al trapo, ¿a quién ha ido a atacar? A nosotras. No se quedan tranquilos hasta que no consiguen lo que buscan. ¿Dónde va? ¿Dónde va? A liarla, a liarla. Ogano con obras. Por favor, ah. Largo. Por favor, Alex. Alex, te pido, por favor. Por favor, Alex, te pido que los saques de acá. Aquí no está bien porque en un momento de calentón, en un momento de calentón tú no puedes ir y hacer como que no, porque le está dando un ataque de ansiedad por vuestra culpa. No. Tú coge en concreto a Laura Bozo, o a Carmen Alcaide, o a las dos. No a los cuatro, ¿vale? Que están ahí desahogándose. Las cosas son las que ya le han dado un ataque de ansiedad. De otro tono. Se lo das en otro tono. A ver si habláis con ella. Pero no de mala gana. Porque entonces al final, pues sería la que se ha liado, que al final no nos pone ni las imágenes. Alex, hay un comportamiento que... Bueno, ahora le dan los motivos de la expulsión. Ellos no saben que van a ser expulsados, con lo cual no saben para qué lo llaman. Es inaceptable y que no podemos tolerar. Obvio, yo los entiendo, pero a mí vinieron a tocarme las pelotas. Si me vinieron a tocar las pelotas, después allá vos, que vas a pagar las consecuencias. Evidentemente, pues lo que está diciendo Alex Canilla, ¿no? Que estoy ahí en mi camita, tumbado, y viene José Antonio Avilés a calentarme, pues evidentemente me encuentra. Yo no sé lo que ha sucedido, con lo cual no puedo valorar. Oye, tío, ¿te has pasado, Ale? Es que le has empujado. Es que le has dado un golpe. Es que le has gritado en la cara. Como no lo sé, no lo puedo valorar. Algo ha pasado, evidentemente. No sé exactamente el qué, pero algo ha pasado. Entiendo que la organización ha podido expulsar a Ale porque se ha pasado. Sí, sabemos el temperamento de Alex Canilla cuando se enfada. Sabemos que puede llegar a ser algo, pero porque ya hemos visto su actitud en varias ocasiones cuando se ha enfadado, ¿no? Con lo cual, sí me lo puedo creer. Ahora, por parte de Gustavo, vamos a ver la reacción. Flipante lo de Gustavo. Nosotros no podemos tolerar un comportamiento que consideramos inaceptable en nuestro programa. Perfecto, pero eso... Entonces hemos visto las imágenes y la organización del programa ha decidido expulsarte. Ok, bueno. Fijaros, fijaros, que Ale cuando está templado, cuando está en frío, entiende lo que se le dice. Es verdad que en caliente, pues, se pone como se pone, pero cuando está en frío se le explican las cosas, lo entiende. Yo me creía que su reacción iba a ser de locura, en plan, no, que me estás hablando, que yo iba a ganar, que no sé qué. Se lo ha tomado bien. Entiende que lo ha hecho mal y lo acepta, ¿vale? Que esto es muy importante. Para mí como persona creo que es muy importante el hecho de que Alex haya aceptado su error. Pensé que no lo iba a hacer, ¿eh? Las cosas como son. Estamos... Hemos estado visionando las imágenes y hay un comportamiento inaceptable que nosotros no podemos tolerar. Ajá. Y la organización de... Gustavo pensando, sí, sí, ya lo sé. Sí, lo hemos visto. A la vida y a la escanilla. Él pensando en los demás, ¿no? El programa ha decidido expulsarte. ¿A mí? ¿A mí? Cuando yo... Está flipando y riéndose. Es flipante. ¿Qué? Le ponen manos en la cara. Cuando yo he ido a separar a mí, super. Que soy el tío más tranquilo. Del mundo y ahora van a hacer un corte. Fijaros que van a hacer un corte. Él va a intentar explicar. Pero si yo lo que he hecho es pin y corte. Del mundo, a mí. Hemos visionado las imágenes y os habéis estado encarando. Pero... Pero si yo solo... Si solo le estaba diciendo... Si solo... Por favor. Habéis visto el corte, ¿no? Si solo le estaba diciendo tenía la cabeza más abajo y ahora de repente otro plano. Evidentemente le iba a decir si solo le estaba diciendo que se calmase, que no se quede. Seguramente algo por el estilo. Conocemos a Gustavo. Conocemos a Gustavo. Mira cómo se lo está tomando. Se está flipando. Nos mienten en la cara. ¿Por qué han echado a Gustavo? Ojo, que yo como concursante si lo tienen que expulsar porque es un mueble que lo expulse. La verdad. Pero me parece injusto que se haya expulsado a Gustavo. Y a Avilés no. Me está flipando. Bueno. Ahí parece en el punto de antes que estaba llorando. Que estaba llorando. Nos dan otro corte. Ya han hablado. Y cuando ya se ha calmado. Tranquilo. Me imagino que le habrán dicho quédate aquí. Tranquilízate. Porque tenemos que hacerte aquí un corte guapo que quede, ¿sabes? Que como que te vas tranquilo. Y encima fijaros como es Gustavo que dice hombre, si tengo que pedir disculpas lo pido. El pobre. Pero si lo único que has hecho es separar. Y mediar. Si tengo que pedir perdón lo pido, ¿vale? Que Gustavo es así. Yo no creo que Gustavo haya hecho nada. Sabéis que estamos en un programa y ahora Avilés en la casa. que intenta reflejar la convivencia de un grupo de personas. Pero esta noche ha ocurrido algo que no debería haber ocurrido y la organización del programa ha decidido expulsar a Alex y Gustavo. Y Avilés que es el causante de todo, no. Es el intocable. Y tú eres la que lanzas... Brutal. Brutal Laura Vozai. Brutal Laura Vozai. Mi gente, la reacción de la gente de la casa posterior, ya en frío y tal, en el canal secundario. ¿Vale? En el canal secundario tendréis el vídeo de la reacción para no hacer este vídeo más largo. ¿Vale? Así que nada, mi gente, me parece totalmente lamentable. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Siempre respetuoso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.